...as expectativas rumbo a Premio Soberano. Gabrielita está lista, Gabriela Melo, que logró ayer una exclusiva con el cantante colombiano Charlie Sao, uno también de los invitados a esta premiación que ya esta noche estará realizándose en el Teatro Nacional. Un placer presentarles al artista que tengo aquí a mi lado. Él es colombiano y es súper famoso, se encuentra en República Dominicana para Premio Soberano 2015. Charlie Sao, bienvenido una vez más a República Dominicana. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme una vez más a todo mi público en República Dominicana a través de tus cámaras. Me siento súper contento y feliz de estar nuevamente de regreso. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme una vez más a todo mi público en República Dominicana a través de tus cámaras. Me siento súper contento y feliz de estar nuevamente de regreso, de vuelta, compartiendo con un público especial e incondicional como lo es el público de este país. El placer es de nosotros y más que estés, es la premiación más importante del arte en nuestro país, Premio Soberano. ¿Qué te tocará hacer por allá? Bueno, vine a presentar un par de premios, a entregarlos, creo que es lo más destacado de la música, el género de bachata. Y primeramente a reencontrarme con mi público. Yo tengo cerca de nueve años, casi diez, de no venir. La última vez que estuve fue en los Casandra, que hoy en día son soberanos. Y qué alegría poder compartir una vez más con todos y cada uno de los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, de poder compartir con mi público a través de estas cámaras y de traer noticias buenas, cosas buenas que se traen siempre entre manos cada vez que tengo oportunidad de estar acá en tu país. ¿A qué se debe de que no viéramos a Charlize durante un tiempo? Bueno, primeramente me vi obligado a retirarme de mi trabajo por una crisis a nivel de salud que tuve. Mi familia logramos trascender y pasar en victoria por ese desierto que fue horrible. En esta experiencia a nivel de salud fue una crisis de depresión horrible, una crisis de pánico que me dio también al tiempo. Y muchas cosas que me llevaron a vivirla, parte de eso fue los desórdenes a nivel alimenticio, a nivel personal que sobran traer a colación en esta noche. Es más fácil andar en verdad y andar en victoria, hacer el bien y hacer lo malo. Así que hoy en día me siento completamente bien, me siento completamente bendecido, siempre, desde que me levanto de la mano de Dios hasta que me apuesto. Y el resto viene por añadidura, así que es muy rico lo que estamos pasando hoy en día. Vigila. Haste un poquito cambiado. Cambiaron muchísimas cosas, ahora hay mucho acercamiento con los fans a través de las redes sociales y todo esto. Bueno, un poquito no, yo diría que completamente cambiado. Haste un poquito cambiado, cambiaron muchísimas cosas, ahora hay mucho acercamiento con los fans a través de las redes sociales y todo esto. Bueno, un poquito no, yo diría que completamente cambiado. Eso lo puede decir Marlene, que ha venido trabajando conmigo por mucho tiempo, ha cambiado de 0 a 100 de agua a aceite. Hoy en día los métodos, las estrategias que se utilizan para hacer promoción y para trabajar en el mundo de la música es completamente diferente al que yo viví en algún tiempo. Y créeme que me ha costado mucho poderme acomodar a él. Me ha tocado empezar a trabajar mucho en todo el tema de lo de las redes. Yo hasta hace algún tiempo me sentí reacio a andar en medio de las redes, pero entiendo hoy en día que es necesario poder estar en las redes. Es que el 90% de la gente, incluso la gente adulta, está por arriba de los 50 años, sabe manejar de manera perfecta un celular, un iPad y tienen sus cuentas de Twitter, tienen sus cuentas de Facebook, tienen sus cuentas de Instagram. Y créeme que estamos trabajando para eso y ya dentro de muy poco vamos a tener la bendición de podernos comunicar a través de las redes de manera inmediata. Bien, y mira lo que yo tengo por aquí. Esto es lo más reciente de Charlize. ¿Así es? Sí, tiene cerca de un año, año y medio de haber salido al mercado. Ahora que venía para acá, para República Dominicana, me dije que iba a llegar, pero no podía llegar con las manos vacías. Tenía que traer algo bueno entre manos y decidimos traer esta producción para podérsela presentar a todo mi público y volverla a llevar una vez más a la mesa de todos mis seguidores. Estamos terminando ahorita una producción maravillosa de la mano del maestro Sergio George, un álbum que viene maravilloso, un disco fusión. Me siento muy orgulloso y muy honrado de poder trabajar al lado de un maestro como lo es Sergio, uno de los productores de mayor relevancia a nivel mundial, que han trabajado con artistas grandes como Mark Antony, Celia Cruz, Oscar de León, Tito Nieves, Prince Royce. Y para mí es motivo de alegría poderles dar esta maravillosa noticia. Entro de muy pronto van a tener oportunidad de escuchar un álbum bellísimo, que ya se cocinó y que se está preparando para traerlo una vez más a la radio nacional en República Dominicana. Pues muchísimas gracias por compartir tú con nosotros tus experiencias y lo que traes. Gracias.